Muchachos, un gran saludo a todos los deportistas de Gallo, especialmente a Ricardo Gallo Bonao, Ricardo Gallo de Puerto Rico, que va a llegar aquí a la Galleria de Santiago, que Ricardo Bajajor de la capital para acá, que estamos sacando un videíto más. Bueno muchachos, estamos aquí, los pollos están bonitos, están en buenas condiciones. Como ustedes ven, Ricardo, pon la cámara por aquí, para los muchachos verán los animalitos. Los animales están bien saludables. Algunos votando alguna plumita, estos pollos son marcados uno y marcados dos. Quedarán algunos doce. Está saludable, marcados uno. Same, dígame, ¿cómo está la Galleria en Puerto Rico? ¿Está todo bien por allá? La Galleria está bien, yo he estado muy poco tiempo por acá, yo creo que ya yo he viajado el miércoles por la tarde y ya estoy viajando para Puerto Rico de nuevo, porque hay una serie de torneo, que vamos a estar participando como en el Coliseo de Isabela, en el Club Adístico de Arecibo y en el Coliseo de Isla Verde. Háblenme de un evento que hay allá ahora en Puerto Rico. Tenemos un evento allí con los muchachos del Coliseo de Isabela, ese evento es ahora en este mes, el día 22. Ricardo va a estar por allá, va a estar compartiendo con nosotros y adicional, pues vamos a hacer unas cuantas visitas a los Coliseos, porque vamos a tener un juego allá el día 16 de septiembre con Ricardo allá en Puerto Rico. Sí, ahora ya, pues como todo el mundo sabe, el día 1 prescintió el juego de los Gallos Pelú, los Pollitos de Cresti y Balba, los cuales el primer mes siempre se aceptan Gallos Pelados. Como el día del sábado, que en el Coliseo de Puerto Rico llegaron la mitad de Gallos Pelú y la mitad de Gallos Pelados. Echamos dos a nombre de Samuel y Papache, pelea 44 y pelea 39 y ganaron los dos. Hicieron un buen papel los pollitos. Ayer Pelú son los tus y balbas, para que la gente entienda. Y pues, como le hago diciendo, pues la cuestión de seguir gastando muchos gallos y refinando los animales, los animales están peleando muy bien, dando buenos resultados. Sí, en estos últimos 3 o 4 meses se han marcado sobre 400 pollos. Solamente en Puerto Rico nada más. Si me quedaron aquí en la República Dominicana, que siempre marcamos sus pollitos también. Y ese evento, Sam, que ustedes tienen ahora, ¿es el 16? No, el 22. Ese es el 22. ¿Y quiénes están invitados? Es un torneo que hay de los muchachos descastadores, de la parte de donde nosotros vivimos. Sí, que nos dedicaron el juego a nosotros y ese evento va a estar muy bueno. ¿Y quiénes están ahí invitados en ese juego? Pepe, está nuestro amigo Roro Bajeto, está... Artirayala, y estamos por lo menos 6 o 7 de los que es que estamos allá. Sí, y estamos compartiendo, nosotros nos llevamos mucho allá en Puerto Rico. Como este mundo sabe, Puerto Rico es un país pequeño, y hay muchos gallos buenos, y nos llevamos muy bien unos con ellos. Entonces, ¿cuándo el evento de nosotros en Puerto Rico? El día 16. ¿16 de septiembre? Sí, después vamos a estar en otro lado jugando gallos, y después vamos a pasar a un juego que tiene Luisito Urbina en Perú, en el mes de octubre. ¿La que estamos diciendo de Perú en octubre? Sí, en el mes de octubre, sí. Ah, pues yo me voy a ir con usted para allá. A ver. ¿Nos vamos para allá entonces? Sí, está bueno, está bien. Compartirle. Qué animal este, yo me diga. Bonito este gallo. Poyote. También, ¿cómo ves los animales que están aquí en Santiago? Bien, bien, saludables y están muy bien, están bonitos. Están atendidos, ¿verdad? No, están atendidos bien, gracias a Papito Dios. Y al equipo de trabajo que tenemos aquí en Santiago. Así es. Y el científico está pendiente a todos, está pendiente a ellos. Como todo el mundo sabe, yo viajo una vez, cada mes y medio. Aquí he hecho un par de gallos, vemos cómo están las cosas, porque tengo que estar allí en la gallería de Puerto Rico, como todo el mundo sabe. No, callado, usted tiene 10 veces más los animales que hay aquí. Sí, no. Gente, el que no sabe, Sammy tiene allá. ¿Sabe cómo cuántos pollos usted tiene en cuido allá, más o menos? A mí está como 125 ahora. ¿Cómo 125? ¿Entre tus cibarvas y arreglados? Sí. No, pero ya lo ha arreglado, lo vamos a echar el último día, el viernes, en el coliseo de Arecibo. Sí, y después ya seguimos por ahí. Sammy, usted es uno de los galleros que más marquen en Puerto Rico. Sí, se marcan muchos gallos, es uno de los más que marco. ¿Cuántos marcó el mes pasado? El mes pasado se marcaron 90. ¿Noventa? Y el mes pasado 100 y pico, sí. Y porque lo que yo tuve allá en Puerto Rico, o sea, me pude notar que allá los pollos se marcan dos veces más pequeños de los de aquí. No, allá se marcan bien pequeñitos los pollos. Porque muchas veces, y lo noté allá, que usted tiene pollita hembra marcada, que la marca tan chiquita muchas veces que no sabe si es hembro o macho. Eso es así. Y yo tengo una gallina aprieta una vez que usted me regaló, hace mucho tiempo, que está marcada por el coliseo, una gallinita aprieta. Pero fue que usted la marcó y no se dio cuenta si era hembro o si era macho. Las hembritas pelean también, se ponen bravitas y pelean. Y uno los ve peleando y cree que son machos o no, son hembros. Un pollito marcadito uno y marcadito dos, ya que están en proceso de cuido. Pero que se están amarrando ahora. Venlo ahí, pollito marcadito uno y dos. Aquí hay hijos del gallo del viejo, el once uno cuarenta y ocho, del quince mil, de los hermanos Díaz. Tenemos del veintinueve cero tres, del buitre. Es un gallo precioso este, Sam. Sí, muy fuerte. Sí, un gallo bien hecho. Este hijo del buitre. Sam, ¿qué te aconseja a esa nueva juventud como nosotros de gallero? En el sentido, en el crecimiento. ¿Qué usted cree que nosotros debemos tomar en cuenta para tener gallos finos? Yo te digo que a mí se me acercan muchas personas. Es Sam, yo quiero principiar con piel de cría y quiero que sea de estos niños. Que a ellos nos ayudamos lo más que pueda. De lo mismo, de lo mejor que nosotros echamos. Pero le cedemos a ellos, le vendemos a ellos para que ellos con el pie derecho. Porque es que no es fácil. En esto de los gallos, tenemos baja y tenemos alta. Eso es así. Y a veces uno cree que uno compra un gallo y una gallina y uno cree que ya tengo lo máximo. Así no. Que lo que uno compre, le den buen resultado. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Y cuando le dicen a uno, Sam, me quiero un pollo y una gallina, que va a pesar de lo tuyo, uno quiere que le salga bueno. ¿Tú me entiendes? Porque hemos pasado muchos cantazos también. Claro, no, claro. No queremos que ellos lo pasen, que siempre a veces no sucede. Pero las cosas son así. No hay gente que cree que Sam y que si compró un gallo, una gallería, una gallina, ya piensan que se saca la lotería. A veces son buenos animales y quizá uno no pinto con el otro. Exactamente, entre ellos no pinto con el otro. Y nos pasa. Eso pasa mucho. A todo el mundo le ha pasado. Muchas veces no le venden un animal a una persona y una gallina bien por el libro y no da resultado. No, 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 no. No da resultado, pero eso es que esa línea no ligo entre ellos. Y eso es así. Nada, mi gente, estamos aquí, estamos aquí con Samuel Cardona, como está dando otro recorrido, otro videíto para que sigan disfrutando de Sammy y de su gallería. Así que ya ustedes saben. Sammy, despídase de sus seguidores ahí, que lo quieren mucho. Gracias, gracias a todos.